Un grupo de productores del municipio de Cheutempan a partir de este 28 de noviembre iniciaron la propuesta de un mercado alternativo solidario, idea surgida hace seis años y que ahora se consolida con la participación de 40 personas de la región. Gloria Flores Toledo, representante del mercado alternativo solidario, refiere que este es un espacio creado para que la gente pueda ofertar lo que cultiva. Varias compañeras y compañeros de este lugar se capacitaron en procesamiento de plantas medicinales, entonces a partir de ese proyecto algunos comenzaron a elaborar productos y ahora los están comercializando, precisamente la idea de generar este espacio es para que se dé a conocer lo que se está haciendo en Santana Cheutempan, lo que están elaborando, producen, procesan y de alguna manera es un producto terminado. En este mercado se ofertan alimentos orgánicos y saludables, la actividad económica se combina con actividades culturales y venta de artesanías. Queremos rescatar los valores, las tradiciones, las tradiciones, reconstruir sobre todo lo cultural, lo productivo y toda esta visión de lo sustentable también. ¿Cuántas personas van a estar participando? En total somos 40 personas hasta el día de hoy y pues desde luego estamos como en latitud de que esto se puede ir ampliando mucho más. Los participantes señalaron que lo que producen es amigable con el medio ambiente y en algunos casos por ellos mismos, es el caso de los más de 20 guisos con hongo zeta. Ah no, sí, aretes, pulseras, collares, dijes, tenemos también piedras rústicas y bueno, si alguna de las piezas aquí les gusta como para ser transformada en otra pieza de joyería también se le puede hacer. Tenemos aproximadamente 28 sabores de hongos, tenemos desde una tinga adobados, adobados con verdolaga, con nopal, requesón, con chinicuil, entre otros. Estamos trayendo el molito de hongo zeta, el pozole, el cóctel, este, y bueno, los ofrecemos en quesadillas como machaca y montanditos de hongo. Este mercado se instalará cada fin de semana, sábados y domingos de 8 a 17 horas en las instalaciones de la Ciudad de los Niños ubicada en Manuel Saldaña Sur, número 58 en Santa Ana, Chautenpan. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca.